Mahatma ¿Tiene algo que ver con eso o no? ¿De dónde surge este nombre? Del significado de la palabra en realidad Lo pusimos no por Mahatma Gandhi Lo pusimos por el significado en sí Alma grande, spiritualidad grande Cuéntanos, ¿cómo es que surgen ustedes? Ya nos han dicho que tienen casi dos años en el mercado moviéndose ¿Cómo surgieron? ¿Cómo se unieron ustedes? En realidad por un tema amical Ella tiene bastante relación con el vocalista Que es el mono Entonces, él ¿A su pareja? No, decidieron hacer la banda Y así comenzó todo ¿Y cómo surge esta pasión tuya por la batería? ¿Por qué no otro instrumento tal vez? En realidad quise tocar guitarra Pero detesté hacer más puentes Lo peor que puedes decir Y dije, no, necesito algo que me viene Y me dije, oye, bueno Este día me tocó la batería Y me dijo, ya, este día me tocó, vamos a enseñarte Poco a poco el ensayo, salas, salas, salas Cuéntanos, ¿cuál es la propuesta musical de la banda? Tocamos grunge, en realidad, y post-grunge ¿Intentan comunicar algunos mensajes en tus temas? Claro, son básicamente evidencias Lo que nos caracteriza, yo creo que somos un grupo de amigos O sea, somos tan amigos que vivimos casi juntos O sea, hacemos todos juntos Todo el día juntos No tiene falta decir algo juntos No hay ni un día que no nos veamos Y yo creo que hay bandas que solamente van Se encuentran para ensayar o para tocar Y luego cada uno por su lado ¿También componen juntos o 15 cargas de componer? La primera producción en realidad Fueron composiciones de Mono Que había la cenía Y decidimos, bueno, ya, hay que sacar Mahatma ¿Y cuál es el nombre de la primera producción? Eh, Parásito Aparte de la banda, Mahatma ¿Qué otros proyectos personales tienen? ¿Han estudiado otras cosas? ¿A qué se dedican aparte de la banda? ¿O todo el día es la banda? Yo soy arquitecto Yo soy de dirección de cine y televisión Y, bueno, ahorita estoy dedicada al 100% a la banda Con un tema de carrera Tú sabes que en este medio es como que Te metes a trabajar y no tienes vida No tienes fines de semana No tienes vida ni nada Entonces dije, no, banda Primero la banda Entrar como proyecto nuevo es complicado Porque siempre en la escena hay muchas Egos Más que Egos es la vara, ¿no? Es como que Ah, claro No que hay Pero sin embargo el proyecto yo creo que es bueno Comenzamos tocando como cualquier banda O sea, comenzamos tocando en cocheras Para nuestras patas Y, o sea, nosotros entramos y no conocíamos absolutamente A ninguna banda Era como que la Mona y el Mono ¿Y quiénes son? Nadie sabía quién éramos Ahora, Mona Sabemos que ha habido ciertos problemas Hay ciertos rumores sobre algunos problemas legales ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? ¿Cómo surge este rumor? Lo que pasa es que en Mahatma Surge Como una banda de patas Nigos En el año 2000 ¿Ya? Era una banda de garaje En donde cada uno Eran tres integrantes Que no saben ser Cada uno tenía sus celos Fos separados Y dijeron que hay que tocarlos Más cada uno En un año Se desintegran Número más Y quedan el nombre Nosotros decidimos retomarlo con el nombre Pero son de las escenas de Mona Bueno Apareció uno de los integrantes entonces Es Tío de Mona Ya Y bueno Decidió Empezar Empezar Ahora Quiere Hacernos disponer O con todos Los productores En todos Escribió cosas En contra de la arte En contra de la mía Dirigía directamente La banda Pero ¿Por qué gritamente? Ahí sale el recurso El no lo tengo No sé Tiene agarrado bronca Eh Sí O sea En su momento En el tiempo Yo no lo puedo meter Con mi sobrino Porque es mi sobrino No Eso es de manera ¿Pero sí que no? Pero Felizmente Legalmente Estamos Totalmente limpios O sea Tenemos Todas las evidencias Y todo está claro Está registrado Hay Antecedentes En los videos O sea Todo O sea Nosotros Somos Somos ¿Sumir logro y sumir reto? El logro creo que fue Reunir gente Abriendo un concierto Tan difícil Como es tocar en la playa Por ejemplo Sí Reconchando un montón de gente Que fue por nosotros Porque sabía que íbamos a abrir Y bueno Y la gira que se tiene En Ecuador Que va a ser muy Muy interesante Cuéntanos Sus proyectos Para este año 2015 ¿Dónde los podemos Encontrar todos? Este año Comenzamos la grabación Ya del disco De Nos vamos a Ecuador En julio A un festival En Manta Y bueno Estamos por confirmar Había otra gira En Ayacucho Nuevamente Una gente O en Mahatma Regresen Igual Estamos coordinando Todo eso Y ¿Qué más? Hacemos este proyecto De grabar nuevos videos En diciembre Del año pasado Salió en estreno El segundo video oficial Y este año Tenemos proyectado Grabar un par de videos más Aparte del disco Que ya estamos Produciendo Y nada Nos pueden encontrar En mi fanpage Que es Mahatma Oficial O si no En el facebook Que es Mahatma Oficial Escriban en el blog Mahatma Oficial Si no Facebook Slash Mahatma Oficial Mahatma Hola Soy Alejo Yo soy la Mona Y somos Mahatma Saludos a la revista Dosis Cultura Alternativa